Música Estoy atenta a la transmisión en vivo a esta hora de la mañana, gracias a la gente que está ahí, que nos está mandando saludos, muchas gracias, agradezco y para mi siempre es un privilegio poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana. En un ratito vamos a tener ahí el chat, díganos desde donde están mirando y las preguntas que ustedes quieran hacer. Aprovechen también para preguntar al senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, lo tenemos en nuestros estudios, agradecemos a Taveras que tenga la posibilidad y la gentileza de visitar este programa este día, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Edith, gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar ahora mismo, vimos ayer lo que decía el presidente de la Junta Central Electoral, que dijo que para el año próximo tienen que tener un mayor presupuesto, pero también está pendiente todo, digamos, un plan de modificación a las leyes electorales en República Dominicana, pero todo parece indicar que vamos a tener elecciones con las leyes tal como están. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la situación que usted ve? Usted que es senador de la República. Bueno, mire, primero antes de pasar a contestarle su pregunta, me gustaría mostrarle esto, ¿no? Ah, sí, claro. Este brochuro, pequeños libros, fue lo que pusimos ante la población de Santo Domingo el sábado, un acto masivo de rendición de cuentas. Este es mi segundo año de rendición de cuentas. El primer año lo hicimos en Santo Domingo Norte, ahora lo hicimos en el Club Calero, Santo Domingo Este, y se desbordó. Había más gente afuera que adentro. Las capacidades convocatorias, pues pensábamos que eran menos y se desbordó. Ahí cumplimos con un mandato constitucional de rendición de cuentas al pueblo. Esto prácticamente se usa poco en este país. Nosotros, como tenemos bien claro que hemos recibido un mandato de la población para que la represente en el Senado, en este caso, de la población de la provincia de Santo Domingo, pues entonces entendemos la necesidad, y más allá de la necesidad, la obligación de rendirle cuenta de lo que hemos hecho durante todo este año a nuestros electores de la provincia. Entonces, ahí hay un resumen de proyectos de leyes. Sí, de hecho a mí me gustaría, si usted quiere, un poquito más adelante vamos a entrar a algunos aspectos, porque hay temas que tienen que ver con cómo se desempeña el Congreso, y usted que es un senador con una mirada nueva, en el sentido de que llegó ahora a una posición de esta naturaleza, quizás tenga los ojos hasta más críticos para ver lo que pasa. Me gustaría, algunos de estos aspectos tocarlo con usted, de cómo opera el Congreso Nacional. Pero, déjame contestarte a la pregunta con respecto al tema de los fondos. Sí, a la Junta Central Electoral. Mire, para la democracia, los procesos electorales son importantísimos, innecesarios e imprescindibles. Procesos democráticos que sean transparentes, limpios, que cada voto, cada persona cuenta como un voto, ¿no? Porque, en definitiva, el pueblo, en una democracia representativa, es quien manda y delega el poder en la persona a quien ellos deciden votar. Para eso, se necesitan organizar las elecciones en base a reglas y leyes bien claras. En el pasado, hemos aprobado un proyecto de ley, de electoral, y también una ley de partido político. Ha resultado que, por un reparto entre los partidos políticos, de articulado de esas dos leyes, pues vimos en la campaña pasada que muchos de los elementos que tenían que ser decididos por la Junta Central Electoral, tuvo que decidirlo el Tribunal Superior Electoral. Porque la ambigüedad de la ley actual es tan grande, y hay muchas cosas vagas, que muchas cosas no lo pudo resolver la Junta. Ahora, la Junta Central mandó un gran proyecto de ley al Senado, se ha estado discutiendo, ya prácticamente está discutido, se ha estado consensuando, y entonces hay que ver ahora la Cámara de Diputados cuando vaya allá. De que hay tiempo o no haya tiempo, no sé, dependerá de la voluntad política, ¿no? Del mismo Congreso en general, pero ya en el Senado lo hemos discutido. Este proyecto de ley nuevo viene a llenar los vacíos de las leyes anteriores, tanto de la ley de partido político como la ley electoral. Bueno, entonces, no tenemos idea, pero ¿usted cree que haya, ya en lo que falta, y como ya entra casi de pleno la campaña, ¿será viable? ¿Será posible? Bueno, ojalá sea viable, ojalá, porque necesitamos elecciones, ¿no? No, con reglas más transparentes, más claras, más previsibles también, ¿no? O sea, para no tener tema de, como le llaman acá, el pataleo, ¿entiendes? Mire, usted llegó como Senador de la República. Hay algunos funcionarios públicos, yo conversando con algunos a veces, que tenía mucho tiempo, o gente que nunca había estado en la administración pública, por ejemplo, tenemos en este gobierno, porque es gente relativamente joven, digamos, que era un partido que había estado mucho tiempo fuera del poder. Digamos, la continuación de un partido, mucho tiempo fuera del poder. Y uno le pregunta a veces a la gente, ¿cómo se siente? ¿Cuál es la diferencia que puede notar entre ese momento que está pre, en una campaña electoral, en ese momento previo, que no ha estado en la institución, y una vez entra? Entonces, tenemos al Congreso Nacional, usted estaba de fuera, usted estuvo en reclamos, estuvo acompañando, estuvo como empresario, estuvo mirando, pensando en los proyectos de ley. ¿Qué tan difícil es legislar? ¿Qué tan difícil es cumplir aquellas metas que usted las resume acá, pero que necesita muchas veces en un Congreso, se necesita articular, ¿no? Con gente incluso que piensa distinto y va en otra ruta. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, mire, lo primero es que, como usted sabe, yo vengo por primera vez a un cargo público, electo, ¿no? Como usted bien decía, nosotros habíamos estado participando de los públicos a través de asociaciones gremiales, empresariales, a través de asociaciones sociales, Marcha Verde, porque sentimos compromiso con este país, sentimos el compromiso de ayudar a construir lo que yo le llamo un país decente, un país de reglas, un país de derechos, un país sin discriminación, un país donde las riquezas se repartan mejor, un país donde nadie se acueste sin comer, en fin, un país decente, de regla. Ir al Senado con esas aspiraciones, cuando hemos tenido una práctica afrontar con temas como la corrupción, con la impunidad, el tema de la concentración de los mercados, etc., el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, pues nosotros intentamos plasmar eso en proyectos y en leyes que faciliten entonces ese país decente. No es fácil porque el Congreso tiene mucha influencia de sectores externos, sectores fácticos, mucha, mucha, mucha. ¿El lobismo? La reforma, sí, 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 el lobismo sin ser lobismo, ¿no? O sea, hay mucho lobby sin ser lobby, ¿cómo lo hacen? Bueno, aquí no está el lobby plasmado en ningún proyecto de ley, institucionalizado, ¿no? Pero lo normal sería que se quedara siempre en el recibimiento en cada comisión de todo el que quiera ir a comer. Sí, eso lo hacemos. Pero hay más que eso. Pero hay más que eso, usted lo sabe y todos lo sabemos, ¿no? Que hay sectores de poder acá. Siempre se dijo que en el Congreso andaba el hombre del maletín. ¿Anda en los pasillos del Congreso Nacional algún hombre de maletín? Bueno, yo pienso que el país está permeado por la corrosión. El Congreso es parte del país. Y hombre del maletín específicamente no lo he visto nunca. Pero pasan cosas. Pasan cosas, claro. O sea, sectores fácticos desde fuera que quieren poner cosas. ¿Usted entiende? Entonces... ¿Entonces alguna tarea usted siente difícil? Muy difícil. Muy difícil. Por ejemplo, mire, nosotros pasamos la ley de extinción de dominio, que es una ley nuestra. Era una ley que se había propuesto en tres ocasiones. Era una ley muy amplia, o sea, muy ambigua. Cuando nosotros hicimos un proyecto de ley nuevo adaptado a la idiosincrasia y a la fragilidad institucional de este país, tuvimos que sacarlo a la calle. Hubo un momento en que entendíamos que no lo íbamos a pasar sin presión desde fuera, sin educar a la gente. Y este proyecto lo pasamos por todos los sectores sociales, las universidades. En fin, pusimos al país a hablar de la necesidad de aprobar una ley de este tipo. Y se aprobó. Parte de lo que yo escuchaba era como cierta lucha. Algunos decían, no, esta ley fuimos nosotros. O sea, como la paternidad del proyecto mismo. Bueno, el tema es que una vez alcanzado, nadie quería saber de mí en esa época. Nadie. Cuando nosotros anunciamos que íbamos para la calle, recogimos un millón de firmas en apoyo a la ley de extinción de dominio, pues me dijeron populistas, me dijeron de todo. Pero era un proyecto de ley que nosotros duramos año y medio trabajándolo. Al final, al final, bueno, los que se quieren atribuir mérito de otro, que eso se da mucho, ¿te entiendes? Pues este pueblo sabe que nosotros luchamos esa ley, que fue una partida de nuestro equipo. Y de un gran equipo que trabajamos en él. Taberna, siempre, yo durante este tiempo que usted tiene en el Congreso, es una costumbre entrar a las sesiones, ver las sesiones. Yo soy de la que me siento y miro a ver qué está pasando en el Congreso. Puedo encontrar en esas sesiones informaciones que no necesariamente se están dando en la prensa. Y entonces he visto varios momentos como detención con usted. Y que han salido, que han sido un poco más allá. No sé cómo andará la relación ahora. El presidente de la Cámara de Diputados tuvo una vez una queja dura respecto a usted. En el mismo Congreso ya, ahí usted de tú a tú estaba, usted hablando, y recuerdo al senador de la provincia de Hermana Mirabal, que fue un impase así como un poco duro. Eso ya se ha superado, se ha encontrado vías, ha podido, por ejemplo, con Pacheco sentarse, después a tomar un café han hablado. Y con los demás que han pasado esos momentos, ¿a qué lo atribuye usted que esas cosas pasen? Bueno, mire, lo primero es que yo no tengo problemas tipo personales con nadie, con nadie, absolutamente con nadie. No hay problemas personales, es problema de visión, y es problema de la visión política, y es problema también, han sido diferencias con respecto a momentos difíciles que hemos vivido en el Senado en estos dos años. Y que yo he entendido que mi labor, mi papel, fui al Senado a defender los intereses colectivos de este país, a defender la buena política, la política de la transparencia, y la política al servicio del país, de hacer avanzar este país. Y hemos tenido choque con respecto a eso. Lo tuve cuando fui el presidente de la Comisión Bicameral de la Cámara de Cuentas, lo tuvimos cuando el Código Penal, porque enfrentamos políticamente y con nuestras ideas, todo aquello que quería un código para limitar derechos. Entonces es una visión política diferente, no es nada personal. Pero en términos personales, tampoco ellos, o sea, hay un diálogo abierto, o es un diálogo cerrado. Bueno, a veces yo siento que hay pesadez, ¿no?, en las relaciones, no porque yo la busque, sino porque, mire, a veces no se entiende que la diferencia política, la diferencia de visión país, no nos debe llevar a ser enemigos en términos personales, ¿te entiendes? Pues yo no tengo problemas personales con nadie, problemas, diferencias, ideas, sí. Y a mí me gusta discutirlas, ¿te entiendes? Porque si el Senado o el Congreso fueron escenarios donde siempre se estuvieran discutiendo temas políticos o temas de diferencia política, o temas de cómo vamos a avanzar en este país, y usted tiene una idea diferente y yo tengo otra idea diferente, pues nos sentamos en la mesa, lo discutimos y llegamos a consenso, pero siempre con el criterio de hacer avanzar el país. Taveras, usted mencionó... Cuando opriman otros intereses, no me voy a sentar. Recordamos que conversamos con el Senador de la Provincia de Santo Domingo, usted mencionaba hace un rato que durante todo este tiempo, que es de lo que usted está rindiendo cuentas ahora, en sus informes, que ya lleva dos, usted presidió la Comisión Bicameral que escogió la Cámara de Cuentas, que hizo la propuesta. Visto lo que pasó después, ahora la Cámara de Cuentas está en una especie de letargo, se abrió incluso una investigación, pero es algo que está ahí, como se sabe que algo pasa, pero no está en primerísima plana. De todas maneras, constatando las contradicciones internas de la Cámara de Cuentas, ¿usted cree que ustedes acertaron, se equivocaron? Si tuviera la posibilidad de echar ese reloj hacia atrás, ¿algo que hizo ya no lo haría? ¿Cambiaría gente? Nosotros tomamos varios criterios para esa decisión. Primero, que no sean gente ligada a ningún partido político, ni siquiera y menos al partido oficial. Segundo, que sean profesionales, probo en la materia que necesitamos. Tercero, que no tuvieran conflicto de intereses tampoco. Y eso lo analizamos, que no tuvieran conflicto con la ley tampoco, y eso lo analizamos. Y en base a todos esos criterios tomamos la decisión, con gente nueva. Lo que pasa es que tú te puedes equivocar o no te puedes equivocar en esta sociedad como está tan maleada. Yo pienso que hacia los órganos de control y fiscalización, en los últimos tiempos ha habido toda una andamiada para querer desacreditarlo. Lo primero que hicieron fue con la Comisión Especial de Controlería, que rindió el informe con respecto al exministro de Hacienda. Segundo, contra Miriam Camacho y ese equipo. Luego vinieron contra mí, luego vinieron contra la Cámara de Cuentas. ¿Usted cree que es parte de una acción planificada? Sí, hombre, sí, parte de una acción planificada y deliberada. Lo que haya pasado en términos personal, yo no sé lo que pasó, eso tendría que ir a justicia, si está en justicia. Eso no tiene nada que ver con la capacidad profesional. Lo que pasó, si pasó lo que dicen que pasó, bueno, pues que caiga todo el peso de la ley, todo lo que tenga que pasar. Antonio Taveras, senador por la provincia de Santo Domingo. Una pausa con su aprobación. Gracias. Vamos a esa pausa brevísima, regresamos de una vez.